Esto es un poco de todo. Este es un sorprendente timelapse de Nihielo creando un dibujo hiperrealista. Este video fue grabado con un dron de primera persona. Esta es una foca haciendo movimientos extraños. En este video Master Milo está convirtiendo un viejo Honda en una podadora gigante. ¡Suscríbete al canal! Este es el logo oficial del 2020. Este hombre está creando su propia versión realista del famoso juego Flappy Bird y le va a agregar raytracing o trazado de rayos en español. Vamos a agregar algunos efectos de post-proces y hacer un widget para desplegar el score de los jugadores con una animación genial. Estos son diferentes riffs de System of a Down tocados en una sanfona. ¡Gracias! Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario. Así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.